Para preparar medio litro de disolución al 5% en masa de sal Dicen que la densidad de la disolución es 1 gramo por centímetro cúbico O por mililitro que es lo mismo ¿Qué me piden? La masa de soluto ¿no? 5 es la masa de sal partido la masa de la disolución La sal es el soluto por 100 ¿Tengo la masa de la disolución? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿La puedo sacar? ¿Cómo? Aquí tengo dos incógnitas Quiero sacar esta ¿Cuál tengo? ¿Sí? ¿Cuál es? No, es el volumen, me piden la masa Si tengo el volumen de la disolución y la densidad de la disolución, ¿qué tengo? ¿Qué es la densidad? Tengo la densidad ¿no? La masa no la tengo Y tengo el volumen, ¿cuál es el volumen de la disolución? ¿Qué son? ¿Cuántos mililitros? La masa de la disolución son 500 gramos Vamos a ver, si tengo 500 mililitros Y por cada mililitro pesa un gramo Tendré 500 gramos Y ya tengo lo que me faltaba Esto es la masa de la disolución La densidad es la masa de la disolución Partido el volumen de la disolución Lo voy a poner aquí Que me parece que os ponen M y V Ya está La masa de la disolución es 500 por 100 Y ahora como despejo eso de aquí ¿Veis que es igual que el de antes o no? Había uno antes que era igual que este Daban la densidad Y daban el volumen Pero no daban la masa De este os voy a poner uno igual En el examen ¿Vale? Que he llamado a Sandro Rey Y le he preguntado Y me lo ha dicho ¿Cómo despejo la masa de sal de aquí? ¿Cuánto sería? ¿Cómo? Sí Esto es un río, ¿vale? Es el río del amor Lo que está aquí abajo es tía Y lo que está arriba es tío ¿Vale? Pues el río del amor tiene un agua mágica Que si lo que atraviesa esto cambia de sexo Entonces, si el 500 atraviesa el río Era tía, está abajo Pasa a ser tío 5 por 500 Y el 100 Que es un tío Que es un tío Porque está arriba Cruza el río Se viene abajo Cambio de sexo Eso es así 25 gramos de sal Le tengo que echar Pon, pon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!